Eso no lo discute nadie. Todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se demuestra que ese sí ha sido recibido? ¿Se firma un recibo? De verdad, me sorprende que... ¿Usted firma un recibo en sus relaciones personales? Me parece increíble que se discuta y que haya gente que se arme... Insisto, nadie está discutiendo el sí. Está discutiendo la demostración del sí. Nadie discute el sí. Por supuesto que hace falta una aceptación tácita para mantener una relación. Todos estamos de acuerdo. Dudo mucho que nadie en esta mesa mantenga relaciones sin un sí aceptado. Pero ¿cómo se demuestra que ha existido el sí? En esta mesa, por supuesto que no. Es que como usted ponía en duda... En esta mesa, por supuesto que no. Pero hay, al año, según datos del Ministerio del Interior, por un estudio independiente hecho de la Universidad de Barcelona, 400.000 casos al año de actos sexuales no consentidos. Vale, pero somos otros 47 millones de españoles los que estamos de acuerdo con que haya una aceptación. Mi pregunta es, ante la duda, ¿cómo se demuestra? Me gustaría hablar, 400.000 casos al año. Y según datos de la Fiscalía General del Estado, solo el 0,0074% de las denuncias de las mujeres contra los hombres son falsas. Eso no es verdad. Eso es Fiscalía General del Estado. Bueno, oye, pues nada, si no nos queremos a la Fiscalía General del Estado, no nos la creemos. Evidentemente, quien está ahí... Se ha hablado... Caballeros, están ustedes yendo por un terreno diferente al que yo tengo mucho interés en centrar. Nadie discute que hace falta un consentimiento evidente para mantener relaciones con cualquier otra persona. Yo pregunto, ¿eso cómo se demuestra? Y nadie me está siendo capaz de responder. ¿Se va usted por los cerros de una o por otro lado? Pues si las falsas... Muy bien, todos estamos de acuerdo en eso, o no estamos de acuerdo.